Este negocio siempre lo viví, ya que lo veía donde mi abuelo, donde mis tíos, en mi casa. Somos una tercera generación de este trabajo, en el cual quisimos industrializarlo un poco más, abarcar un poco más en el país. Las principales características son, bueno, el 40% de la materia que trabajamos acá proviene de chatarrerías locales, en el cual hacemos una economía circular y al mismo tiempo ayudamos al medio ambiente. Abarcamos desde Ovalle hasta Chile Chico, que es una gran parte del país. Casi la mayoría de las ferreterías trabajan con nosotros. Son ferreterías familiares, que llevan muchos años en el mercado. La calidad del producto que fabricamos y la garantía que otorgamos. El sueño de cualquier emprendedor, que lo que uno fabrica o realiza salga al mercado mundial. Es como un sueño. Lo mejor de ser emprendedor, no sé si hay algo mejor. Lo que sí, uno puede gozar un poco más de tiempo con la familia. Puedes ver crecer a tus hijos, puedes compartir tu experiencia, enseñarles a las nuevas generaciones que vienen. Si realmente lo sienten, que lo hagan. Y que no se queden con esa duda. A lo mejor van a perder un poco de tiempo, pero no van a estar siempre con esa duda. A lo mejor van a perder un poco de tiempo, pero no van a perder un poco de tiempo con esa duda. A lo mejor van a perder un poco de tiempo, pero no van a perder un poco de tiempo con esa duda.